Miércoles, es miércoles, ¿verdad? Es miércoles, miércoles. Obliguito de semana. Para no perder la costumbre, señora, también esta niña ya está de vacaciones y por eso... Hola, familia, muchos besitos yo también le mando a usted. Y bueno, por otro lado, estos chiquillos... ¡Eso! 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 Ya nomás hay que limpiarte el saco, amigo, porque quedó hecho... ¡Ay, caray! Ya no está uno en edad, papá. Ya no está uno en edad, papá. Yo me cansé. Lo dimos todo. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Ahí va, ahí va. Representando, levantando el evento. ¡Uh! Levantando el evento. Ahora vamos, esas situaciones, ¿no? Que se convierten en un gestón bien organizado. Y, pues, en una de esas también, en celebraciones desastrosas, oiga. ¡Eso! 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 Como que después de este paseo por el mundo animal y este paseo aquí... ¡Se humilde! ¡Se humilde! Apenas estás dando paso como niñito. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya quieres correr! ¡Ya me dio hambre! ¡Eso es importante! ¡Eso es importante! ¿Qué será lo que nos tiene preparado mi gran amigo Ramar Villegas esta tarde? Pues pon atención Uriel, se trata de unas deliciosas enchiladas ballenas de... ¡La pura sabrosura! ¡La pura sabrosura! ¡Ay, qué onda! ¡Así como la señora esa no! ¡Mi pareja es él! ¡Pero ahí todos están invitados! ¡No, no! ¡Eso es una familia también! ¡Claro! ¡A la mujer que le llevas! ¡Vas para bailar con tu marido, con tu pareja, no! ¿Algo que agregar, mi querida mamá? Estoy pensando en la situación porque... Ok. Pero desde la otra parte del... Mi ex novio Isra no bailaba, invitábamos a un amigo para que me sacara a bailar. Y una vez invité a uno... ¡Ay! ¡Se va a decir nada, verdad! ¡Con razón! ¡Con razón! ¡No lo invito! ¡No lo dije yo! ¡Con razón! ¡No es contenta! ¡La pasan bien todas! ¡Ah! ¡Bien pasada ese balón! ¡Ahora sí nos la matamos! ¡Cuándo se trata de broma! ¡Qué poco aguanta también ella! ¡Sin marcha atrás! ¡Sin marcha atrás! ¿Se le corta alguna parte del cuerpo? ¡No! ¿Una mano cortaría? ¡La mano! ¡La mano! ¡La mano está bien! ¡Busquen! ¡Busquen en Google! ¡A ver dónde! ¡Para que busquen en Google Lorena Bobby! ¡Lorena Bobby! ¡Lorena Bobby! ¡Nomás se nos encarga! ¡Búsquenlo! ¡Búsquenlo! ¡Busquenlo! ¡Ah, no! ¡Pérame! ¡Búsquenlo! ¡Se los encargo de tarea! ¡La toxicidad también se ve! ¡No, no! ¡Te hacen tóxico! ¡Definitivamente no! ¡Nacen! 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 ¡No, te hacen! ¡Te hacen! ¡Y uno ya no hay vuelta para atrás! ¡No hay gente inocente! ¡Yo también! Yo creía confiado hasta que... ¡Hay de dos! Y los hombres se hacen o nacen. ¡O nacen! Tú y yo todos los entreguen. ¡Agárrame! ¡Agárrame! ¡Puedes! 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 Aquí los hombres se hacen como que si no son tóxicos. O sea, perdón... ¡Perdón! O sea, a mí ese señor antes hasta... Si me ponía cosas cortitas me decía algo. ¡Ah, sí! Bueno, la verdad, tengo que decir que no es cierto. Así lo decía. Oye, Vanesa anda muy cortita. Pero por cuidarla, ¿por qué? Por la cámara, porque la cámara luego se mueve. No, porque no vaya a suceder un accidente. Ya ves que luego la cargo y... ¡Le está protegiendo! ¡Le estaba protegiendo! Así se llama, ¿no? Hay una ligera línea. Oigan, se nos están ocurriendo cosas. ¿Por qué? ¿Pero qué pasa? En las secciones del programa, ¿eh? Pero bueno, vamos a quitarnos el estrés con unas locuras en el jale y empecemos con esto. Es un camión. Es un pez. ¡Venla, Luma! La micro es petri. ¿Pero qué creen? No somos petri en esta micro. ¡Ah, no te quedas! Véngase, me bajo, me bajo. ¡Uriel, bájate! ¡Uriel, bájate! ¡No es petri! ¡Vale! ¿Por qué? ¿Qué fue yo? ¿Por qué era petri? ¡Ojo! Porque ya... Yo sí, no me importa. Yo entro a todos los lugares con mi pez. ¿Cuántos perros puede traer en mi camión este mi chofer? ¡Sueve listo! ¿Puedo que sea o qué? ¿Cuántos le vas a echar a mi barrio? ¡Bájame, bájame! ¡Ya huele raro, ¿no? ¡Ay, mira, qué bien se forza! ¡Baja el brazo! Si bajan el brazo, hagan lo que quieran. ¡Ay, señoras, que son bien trabajadoras! Tanto que... ¡Ajá, parece que están cambiando agua! Es que ya me lo dejaron solo el pano. ¡Talboco este sujeto pierde el tiempo! ¡Mira el siguiente video! Cuando se trata de tomar decisiones, piénsenlo dos veces. Se los recomiendo, ¿eh? Para que después no ande cantando... Se me quitó, se me quitó. Se me quitó, se me quitó. O, sí, ¿verdad? Como el hijo de Paola Rodríguez. Espera, que así lo decolor... Eso, lo decolor... Es que es el principio de la decoloración. Es que es el principio del fin de tu luz tras de tu cabello.